Buena gente, este video lo estoy haciendo para Luciano y los chicos del liceo, pero igual lo dejo público porque probablemente le pueda servir a otra gente. La idea es que sea un tutorial de cómo hacer andar el tracking de las manos en DCS. O sea, poder usar las manos de la persona en el mundo real, de quien está volando, para tocar los botones en la cabina y demás de los aviones en DCS. Para eso se usa un aparatito que es el Leap Motion, que ustedes en el liceo ya lo conocen. Para los que estén viendo este video que no lo conocen, es básicamente un aparatito que tiene como un par de cámaras y unas luces infrarrojas para leer las manos, y hay juegos y aplicaciones que soportan usar esa información para, por ejemplo, mostrar las manos adentro de una aplicación y demás. Para usarlo en VR, en realidad virtual, hace falta tener alguna especie de adaptador para montar el aparatito este en el casco de realidad virtual. Hay unos cuantos dando vueltas. A mí lo que me molesta de la mayoría de los modelos de adaptadores que hay es que tienen que pegarse con pegamento al frente del headset, cosa que a mí me da bastante escozor sobre esto, porque si después quieres vender el headset o lo que sea, ya te queda alterado. En vez, yo me diseñé mi propio adaptadorcito, que tiene más o menos esta forma, pensando principalmente en no tener que hacerle casi nada de cambios drásticos al headset. Lo único que hace falta para usarlo es un cachito de velcro de abrojo pegado en la parte de arriba del casco, y un cachito de abrojo en la parte de abajo del adaptador, y ya está. Con eso sólo engancha y queda bastante firme. El lipmotion se mete dentro, se encastra por presión y el cable queda enganchándolo y haciendo que no se caiga. Esto lo pueden imprimir con cualquier impresora 3D. Les recomiendo que sea una de resina por la precisión, porque si lo haces con una de hilo, probablemente el lipmotion no entre adentro. Si tienen dramas con eso, yo les puedo hacer uno y se los mando, no hay drama. Les dejo también en la descripción el link al modelo por si lo quieren probar e imprimir ustedes y demás. Está pensado además para que no tenga nada, casi nada de soportes, así que son dos piezas que se pueden imprimir bastante, bastante fácil. Bien, pasando a cómo usar el lipmotion, lo primero que hace falta es tener los drivers del lipmotion. Esos se bajan del sitio oficial. Está bastante escondido la opción de descarga, pero básicamente en ultralip.com, si van acá a tracking, allá al costadito hay un coso que dice Gemini, que nadie se imaginaría que ahí es la descarga, pero si le hacen clic ahí, scrollean un poco para abajo, ahí te dice Download Gemini Now, clic ahí y ahí tienen entonces el instalador de Gemini. Estos son los drivers que hace falta tener instalados en Windows para poder usar el lipmotion. Es un instalador común, así que cualquier persona que instaló alguna vez algo ya va a saber usarlo. Se lo bajan, lo ejecutan, y cuando termina de instalar, entonces les debería haber quedado instalado una aplicación. Vamos a abrir. ¿Qué se llama? Uy, qué molesto. Ultra Lip Tracking Control Panel. También les aparece el visualizer, pero principalmente necesitamos esta. Si la abren y tienen el lipmotion conectado, en la pestaña de General, deberían ver estas dos cosas en verde. El Camera Status, Camera Status y Tracking Software Status. Esas dos cosas deberían estar en verde. Si estas cosas no están en verde, probablemente no está bien conectado o tiene algún problema. La primera cosa que les diría es, después de instalar los drivers, reinicen Windows, porque a veces la primera vez no la toma. Y si así tienen problemas, a veces una cosa que a mí me soluciona es desconectarlo y volverlo a conectar con esta aplicación abierta. Es como que volviéndolo a conectar se da cuenta que está ahí y termina de levantar todo. Me pasa muchas veces, de hecho, que boteo Windows, está todo enchufado y todo, pero no lo reconoce. Abro la aplicación, lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar, y está, empieza a andar. Igualmente, eso solo no es suficiente para estar seguro de que ande. Hay un chequeo más que es bueno hacer, que es venir acá a la pestaña de Camera Feed y abrir esto que dice Open Visualizer, que es el mismo que estaba en el menú inicio. Que les va a abrir una aplicación, vamos a esperar que se abra. Ahí está. Una aplicación que les muestra la cámara del Leap Motion, lo que ve la cámara. Y yo, como lo tengo montado en el casco de realidad virtual, también yo muevo la cabeza y veo mi cuerpo, el joystick y demás. Y fíjense que si pongo las manos, debería hacer esto. Debería dibujar el esqueleto de las manos con todas esas bolitas de colores y demás. Y debería seguirles bien el movimiento de las manos. Si esto no está andando, nada de las aplicaciones va a andar. O sea, si este chequeo no termina en que puedan ver las manos y que se las esté trackeando, no importa lo que hagan en DCS o cualquier otra aplicación, y eso no va a estar funcionando. De vuelta, a veces cuando ven esta aplicación, está todo en gris, no se ve la cámara ni nada. Yo desenchufo, vuelvo a enchufar, y ahí empieza a andar. Es así, es poco confiable, pero bueno, es lo que hay. Bien. Teniendo esto entonces, hay que cerrarlo. Ah, de paso por si alguien está viendo este video muy en el futuro, yo la versión con la que lo estoy usando es la 5.5. En el sitio creo que ya está la 5.6, que debería andar sin dramas. Bien, ahora sí entonces, teniendo todo esto andando, ¿cómo lo usamos en DCS? Y yo estoy asumiendo acá que ustedes están pudiendo usar DCS en realidad virtual, porque todas estas cosas de trackeo de manos solamente funcionan en DCS adentro de realidad virtual, ¿sí? Así que si están usando un casco como el Quest 2 o un HP Reverb o lo que sea, ahí lo van a poder usar. DCS tiene soporte oficial para el Lean Motion, pero la verdad a mí no me resultó para nada útil en la práctica. O sea, es muy, muy problemático. Igual les muestro cómo es rapidito para que se den una idea, pero después les voy a mostrar qué es lo que hago yo y cómo lo uso, que es de una forma distinta, que a mí sí me parece que es bastante más práctico. Para usar el soporte oficial, tienen que ir acá a Opciones, a la pestaña Special, dentro de Special a Lean Motion, y tildar esta opción de Enable. Con eso solo, ahora si ustedes ponen las manos adelante, en DCS van a ver sus manos, ¿sí? Ustedes mueven las manos en el mundo real, adelante del Lean Motion y se ven las manos, ¿sí? Se ve genial, la verdad. Y estar adentro de la cabina y hacer, por ejemplo, esto, si tengo pantallas y hago con el dedo así y toco un botón, funcionan los botones. Los switches los puedo subir y bajar, los botones los puedo tocar. A primera vista parece genial, parece lo ideal, pero después en la práctica, ¿qué pasa? Uno en la práctica tiene un joystick, un Jotas en el mundo real, ¿sí? Una palanca y el control de gases. Cuando ustedes agarran el joystick, por ejemplo, yo ahora estoy agarrando el joystick, ¿ven como que se mueven los dedos y que está haciendo cosas? Bueno, eso yo no lo estoy haciendo en la vida real, mis manos no están haciendo eso. ¿Ven como que está tratando de apuntar, levantando dedos al alzar y cosas así? Eso no es real, o sea, mis manos no están así. Es porque básicamente se tara bastante el tracking cuando tenés agarrados los controles reales. Y el problema de eso es doble. Más allá de que sea molesto que se vean los dedos así haciendo cosas, normalmente vos no tenés el joystick del mundo real perfectamente en la misma posición que lo que estás viendo en DCS en el mundo virtual. Entonces, con la mano moviéndose y haciendo todas esas cosas, lo que termina pasando es que termina tocando sin querer todos los botones de los paneles que tenés en el frente y al costado, sí, cerca de la palanca de control de gases. Y está todo el tiempo tocando cosas sin querer. Si hubiese algún botón, alguna cosa que le digas deshabilitar las interacciones por un ratito, entonces, bueno, agarro el joystick y vuelo y no interactúa con nada, estaría genial. Pero lamentablemente no hay ninguna opción para hacer eso. Tiene unas cuantas opciones de DCS de cómo usarlo. Por ejemplo, podemos usarlo así tocando con el dedo las cosas o podemos usarlo, como ven ahí, como un tipo puntero y haciendo clic así con el dedo, que es súper impreciso. Si ven, por ejemplo, si tengo la mano así y trato de hacer clic, a veces anda, a veces no, y a veces hace cualquier cosa con otro dedo. Ahí, por ejemplo, yo no cambié de dedo, estaba trackeando mal el dedo. Entonces, también, todas las opciones que tiene igual no solucionan los problemas de fondo, que es que las manos están todo el tiempo tocando cosas sin querer. Así que yo no uso eso. Entonces, si no van a usar eso, tienen que asegurarse de que esté check adentro de special, en lip motion, que esto esté destilado. Entonces, DCS no va a saber que ustedes tienen un lip motion. No lo va a tratar de usar, no van a ver las manos. Yo, por ejemplo, ahora tengo mi mano enfrente y DCS no me muestra nada porque no sabe. En vez de eso, yo uso otra aplicación cita extra que se llama Fingers. Está acá en GitHub, que lo hizo esta persona, Glenn Murphy. Esta aplicación cita Fingers se instala muy, muy fácil. En realidad ni siquiera se instala. La bajan yendo a Releases, acá a la derecha. Y de Releases buscan ven que hay como grupitos, cada uno de estos es un release. Se buscan el último, despliegan Assets y ahí hay un zip con el programita adentro. Se bajan ese zip, lo descomprimen en alguna carpeta. Yo, por ejemplo, lo tengo descomprimido en... ¿Dónde lo tenía? En D... Installed Apps... Fingers. Sí, por ejemplo, yo descomprimí esa carpetita acá y ahí básicamente hay dos cositas. El que les interesa a ustedes es el exe, el fingersapp.exe. Ejecutan ese programita con doble clic y ya está. La aplicación está andando. Para hacerlo más práctico, yo, por ejemplo, lo que hice fue crearme un acceso directo a este programita y me lo dejé acá en la barra de Windows. Ustedes pueden ponerlo donde prefieran ustedes, si quieren en el escritorio o donde más les guste, pero lo único que tienen que hacer entonces es abrir ese programita. Con ese programita abierto, ¿qué es lo que hace? Básicamente convierte las manos de ustedes en un mouse. Entonces yo, por ejemplo, ahora ven este movimiento circular que estoy haciendo? No lo estoy haciendo con mi mouse. Estoy moviendo la mano en círculos adelante mío y entonces se mueve el mouse siguiéndome la mano. ¿Sí? Ahora con la otra mano. No veo la mano, o sea, no veo los dedos, no tiene el tracking todo lindo como tenía el otro, pero puedo usar mis manos como si fuese en un mouse. Y de hecho funciona no solo dentro de DSS, o sea, estoy en Windows y en el navegador puedo mover las manos. Lo que no tiene por default es una forma de hacer clic. ¿Sí? Tiene soporte para unos anillitos con unos botones, Bluetooth y qué sé yo. Yo la verdad no los uso porque no los consigo acá. Pero ya esta aplicación, que la mano puede hacer de mouse así, apuntar, es buenísimo. ¿Por qué? Vamos a DSS. Porque entonces ahora en DSS, lo que podés hacer es ir a los controles, a la sección de UI Layer, UI Layer, esa de arriba de todo. Y ahí en general, creo que era, no, en general no, en UI, sí, ahí está, en UI, en la sección de UI, tienen dos mappings, que son botón izquierdo y botón derecho del mouse, que yo por ejemplo me los mapea botones que tengo en mi joystick, y entonces pueden hacer clic con esos botones, mientras apuntan con la mano. Entonces, por ejemplo, yo en este momento tengo mi mano derecha agarrando el joystick. Con mi mano izquierda apunto al botón de Cancel, y con la derecha en el joystick aprieto un botón, y puedo hacer Cancel. Bueno, acá en la ventana justo de controles, esas cosas no andan porque es para mapear controles, pero ahí está. Vamos acá, yo voy con mi mano izquierda, por ejemplo, Mission, y hago clic con el botón que tengo en el joystick, y dice clic. Vamos por ejemplo a un Instant Action, con el Apache, vamos a aparecer en la pista, y entonces les muestro cómo se ve usándolo dentro de un vehículo. Ya va a cargar, ¿eh? Este video sale así de una sin editar, ni nada, así que me tienen que esperar las pantallas de carga. Ahí está. Fly. Bien, estoy entonces adentro del Apache, y fíjense que la crucecita celeste, yo la estoy moviendo con mi mano. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, entonces, apuntarle a este switch, y si aprieto el clic que tengo mapeado en el joystick, estoy usando ese switch. Y si suelto el botón, se soltó. ¿Sí? Entonces, con eso, uno puede interactuar en la cabina, con todos los botones y demás, no de forma tan linda como se veía en el soporte oficial, del lip, que era tener la mano y ver la mano y demás, pero para mí es lo suficientemente práctico como para usarlo en la realidad, y no tiene los problemas graves que tiene el otro modo, de que se te estén tocando todo el tiempo cosas sin querer. Básicamente porque el clic lo tenés mapeado en un botón del joystick, ¿sí? Entonces, no se van a hacer clic solos. Por más que vos, por ejemplo, cuando estás agarrando el joystick, quizás te ve la mano y cree que estás señalando ahí y demás, no importa, porque no hace clic solo. Vos haces clic cuando vos querés, y entonces si no, no está interactuando con las cosas. Recuerden que para que todo esto ande, la aplicación de esas fingers tiene que estar corriendo. Si ustedes cierran esa aplicación, simplemente les deja de trackear las manos, así que ya las manos no funcionan como mouse. Y lo bueno es que también eso no se te rompe nada si de pronto no tenés el motion. Si, por ejemplo, se te rompió, o no está andando, lo que sea, básicamente es lo mismo, nada más que pasas a usar un mouse normal y listo. O sea, no es tan drástico el cambio entre tenerlo y no tenerlo. Pero eso, le agrega como un nivel extra realismo el hecho de poder estar señalando con la mano y con los dedos y haciendo clic en la cabina del vehículo sin los problemas que tiene el soporte oficial. Ojalá que en algún momento el soporte oficial mejore, que resuelvan los quilombos que tiene, esas interacciones involuntarias y demás, que de hecho han avanzado, han hecho cambios a poco. Pero bueno, mientras tanto esta es la forma en la que lo uso yo. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda me escriben, y eso no tengo drama. Nos vemos alguna otra vez. Soporte.